¿Qué? ¿Me dejas entrar? ¿No era mi hijo? Por favor. Tú debes saber que no eres bien recibida en esta casa. Te lo ruego, Nibes María. Te lo ruego. Déjame hablar con Petrito. ¿Y esa humilde ahora? Cuando yo estuve en tu casa y te pedí que me dejaras ver a Petrito, no quisiste. Fuiste muy altanera conmigo. Me botaste de tu casa. No me dejaste ver al niño. Por favor. Ahora lo tengo yo. Podría hacerte lo mismo. Te lo estoy rogando, Nibes María. Déjame ver a mi hijo. Quizá no quiera recibirte. ¿Sabes una cosa? Eres mala. Mala. Me equivoqué contigo. Te creí noble y generosa. Porque renuncié a todo. Porque te lo dejé todo a ti. Entonces sí era noble y generosa. Una mujer que trata de arrebatarle a otra a su hijo. No puede tener buen corazón, ni ser generosa. Ni puede tener buenos sentimientos. Simplemente es mala. La mala. La mala eres tú. Tú eres la que no tienes corazón. Tú eres la que no puede ser generosa. Tú eres la que no puede tener buenos sentimientos. Porque tú apartaste de tu lado a tu hijo cuando nació. No lo quería. ¿Y hasta cuándo voy a tener que arrepentirme de eso? Si he reconocido mi culpa. Me he desgarrado por dentro. Y he suplicado perdón. Y me arrepentí del error que cometí. Pero Lisa no se arrepintió. Te suplicó perdón. Te suplicó que no le hicieras daño. Pero tú lo metiste en la cárcel. Cállate. Cállate. Mi Esmaría, lo último sería que el niño se enterara de esto. Se va a enterar de esto. Algún día se va a enterar. Se lo dirás tú. Aunque no sea yo la que se lo diga. Siempre se enterará por algo. Es una verdad muy grande para mantenerla oculta. Una verdad sí no se puede tener enterrada. Algún día se tiene que saber. Por ahí hay gente muy mala que goza destruyendo a las personas. Y algún día Pedrito lo va a saber. Júralo que sí. Y él va a saber que tú hiciste que... Yo le explicaré. Yo trataré de hacerle comprender. Claro. Para justificarte ante él, tratarás de hundir la imagen que tiene Pedro Luis ante el niño. ¡Cállate! Cállate, por favor. Tito se va a enterar algún día. Tú y Pedro Luis van a tener que explicarle cosas muy feas. Y de esta forma van a destruir el corazón inocente de un niño. Solo vine para saber cómo está. Yo recéste mucho por ti. Porque aparecí ella. Yo veo que tienes tu bracito en el bar. Pero no importa, mi amor. Te vas a poner bien. Estoy segura de eso. ¿Sabes que encontraron a Pitufa? Sí. Está ya en la casa con nosotros. ¿Quiere que te la traiga? Bien. 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 Solo quería decirte... que te amamos, hijo. Te amamos mucho. Tu papá y yo. Mucho, mi amor. Mucho. Te amamos mucho. Mucho. Leonela. Leonela. Leonela, te quiero ofrecer mis disculpas. Por haber creído que fuiste tú quien le dijo eso al niño. En realidad fue ese hombre estúpido. El canalla ese de Marcantalla. Voy a verlo. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ¿fuiste ya? Sí. Fui al apartamento de Nieves María. El niño no me habló. Quiere que le lleven a la perrita. Leonela. Quiere que se la lleven. Y no va a venir. No quiere venir. No se me acercó. No me dijo ni una sola palabra. Está bien. No lo tomes mucho en cuenta. Acuérdate que es una criatura y... y ha recibido golpes muy fuertes. Ya se le pasará. Dale tiempo, ¿eh? Le hablé de ti. Le dije que lo quería mucho. Ay, que no lo quería. No quiero crecer. Tengo que perder el miedo. No quiero crecer lo mismo. Sí, sí. Yo sé que... que tú lo quieres mucho. No sé. Pero cálmate, ¿ah? Cálmate. No, no te pongas así. Pero... por favor. No llores más, Loreta. ¿Qué dijiste? Dijiste otro nombre. Disculpa, es que son muy parecidos. Se me salió... Disculpa. Ok, belleza. Ha terminado la sesión. Concha le vale. Ya era hora, Rocky. Eres un abusador de vida. Todo el tiempo que tenemos ya, vale. Caramba, no sé qué es, princesa. Porque lo que tengo aquí será fantástico. Ya verás, con estas fotos tan buenas vas a llegar a Hollywood. Ay, Dios me diga. Claro. Ya te veo así, con mi tocayo Rocky, en una película diciendo... ¡Ay, Rocky! No vale, en serio. Dime, ¿para cuándo van a estar listas? Ay, tengo unas ganas de verlas. Bueno, mira, espérate un poquito. Yo creo que para pasado, mañana van a estar listas, ¿no? Bueno, ¿qué? Ok. Chao. Chao, pues. Chao, que le hagas bien. Chao, princesa. Menos mal que no se le ocurrió a la gala este señor. Tú estás muy apurada, mi amor. Como que vas a ver a tu empate esta noche. Ese hombre sí me gusta, chica. Por nada del mundo lo voy a soltar. Pero tú me habías dicho que era casado, ¿no? Sí, pero no tiene nada con su mujer. Ja, ja, ja. Mi amor, ¿y tú le crees eso? Eso es lo que dicen todos. No vale, en este caso es cierto, Silvana. Mira, ¿tú ves esto que dice aquí, no? Esto es el huequito de la oreja. ¿Por qué? Por favor, que tú seas muy grandecita ya para estar creyendo en esos cuenticos. Te digo que en este caso es cierto. Mira, querida, no seas tonta. Tú sabes lo que decía mi madre. No te enredes jamás con hombres casados porque se te caen las pestañas postizas. ¿Qué es eso, chica? Claro, mi amor. Por las cataratas de lágrimas. Ya tú estás poniendo esto como una telenovela, Silvana. Silvana. No, 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 en serio. Lorena, yo quiero que tú sepas que los hombres al principio se entusiasman muchísimo. Ellos al principio son un amor, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, tú eres mi vida. Pero después, al final, vuelven a su casa con sus mujercitas. ¿Sí? Pero el mío no. Además, ese matrimonio lo rompo yo. Mira, por si él es tan infeliz, ¿por qué no se divorcian? Bueno, porque ella no lo quiere soltar. Eso es un cuento chino, mi amor. Bueno. Ya va, déjame hablar, ¿ok? El que se quiere soltar, se suelta, chica. Total, yo le creo porque me parece sincero, ¿no? Sí, sí, claro que es. Se siente tan solito el pobrecito. Ocho, fíjate que me dice que me necesita. Claro, yo también lo necesito a él. Mira, lo beso, lo acaricio, lo amapucho, lo halago. Porque tú sabes que eso le encanta a los hombres. Fíjate que ya logré que se quedara una noche entera conmigo. ¿Cómo es eso? ¿Y ella no se enteró? Bueno, si no se ha enterado, ¿por qué no quiere? Porque nosotros nos andamos recibiendo por allí. A lo mejor es que no lo sabe. De repente desease la disimulada o quizás sí. De repente no lo sabe. La víctima es la última en enterarse de estas cosas. Sí, pero a lo mejor es. Yo creo que es mejor que se entere de una vez, chica. Silvana, ¿tú me quieres hacer un favor? Lorena, Lorena, Lorena. ¿Será verdad que él tiene algo? ¿Será verdad que él tiene algo? Dios mío. Dios mío, no puedo creerlo. No quiero creerlo. Pedro Luis con otra mujer. Él me quería tanto. Estaba tan enamorado de mí. Estaba tan enamorado de mí. Estaba loco por mí. Decía que yo era el único amor de su vida. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Yo lo necesito. Necesito su amor ahora más que nunca. Si además de perder al niño lo pierdo a él, yo me muero. Yo me muero, Dios mío. No. No, no existe. Esa otra no puede existir. No puede ser. Yo voy a obligarlo. Voy a ser suya. Voy a echarme en sus brazos. Voy a ser suya. Voy a ser su mujer. Gracias, señor Rosa. Y nada, y nada. Gracias, señor Rosa. Y también vamos a ver las noticias. Hay que aprovechar de que a esta hora viene poca gente para el negocio y hay que aprovechar esta descansadita para darse este lujo. Lear las noticias de la madre patria. Así es, comercio. A ver las cosas que dicen. Bueno, la verdad es que hemos trabajado bastante, por eso no se puede negar. Pero ha valido la pena porque a pesar de todo el alza que ha sufrido, la comida y todo en la vida, pues, hemos obtenido buenas ganancias. Bueno, la verdad es que sí que está apretando, ¿sabe? Sí, señor. Pero es el momento para que todos nosotros, los venezuelanos, pongamos nuestro granito de arena para que así nuevamente... No, no me ponga esa cara, sino nosotros los venezolanos. Yo me siento tan venezuelano como uno que haya nacido en Maracaibo o en La Pastora. Ah, bueno. Yo le agradezco mucho a este país. Por eso soy venezolano. Y este granito de arena lo ponemos para que Venezuela pueda volver nuevamente a ser un país pojante y prolifista como Galicia. Bueno, si tú lo dices, comercio. Sí, señor. Sí, sí, la verdad es que por ahora tenemos que apretarnos el cinturón. Y apretarse el cinturón. Yo tengo esperanza. Yo tengo mucha fe. Claro que sí hay que tener fe. Muy bien, muy bien. Ah, buena. Aquí le traigo. Amparito. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo le va Amparito? Bien, gracias. Me iba a perdonar un Cayetano, pero voy a ver el depósito. ¿Ya? Sí, sí. ¿Cómo lo ve? Tranquilo. Caramba. Tan calientito. Y esto está bien, está bien. Y huele muy bien. Muy bien, Amparito. Sí, señor. Vamos a acomodarla. ¿Me quiere ayudar? Sí, cómo no. Vamos. Y esto tiene su pesito, tiene su pesito, sí. Y usted venía cargándolo sola. Sí. Son cositas que pesan, pero bueno. Sí, señor. Ajá. ¿Viste lo que pasa, Amparito? Es una mujer muy trabajadora, muy organizada. Es que no tiene un hombre que la ayude con el peso de la cesta y... es bueno con el peso de la vida. No, don. Yo de hombres no quiero saber nada. ¿Qué pasó? ¿Alguna desilusión? Sí. Un hombre al que quise mucho. El que le di... mis mejores años de gonto. Me dejó hace como cinco años. Y no he vuelto a saber de él. Lo único bueno que me dejó fue... un muchachito. Ah, de modo que tiene un niñito chiquito. Bueno, no tan pequeño ya, es mayorcito. Pero no puede ser, si usted es una muchacha muy joven. Ajá. Bueno, que yo empecé con ese hombre... mi muchachita. Apenas tenía quince años. Ah. Sí, señor. Bueno, fíjese lo que son las cosas de la vida, Amparito. Usted tiene un hijo. Y a mí, de mis amores, me quedó una hija. Sí, señor. ¿Y la mamá de la muchacha? Ella no existe. Viví ahí, fue hermana de muy pequeña. Bueno, ¿y entonces qué me dice usted a mí? ¿Por qué usted no se volvió a casar, ah? ¿Por qué no tuvo un amorcito de nuevo? ¿Eh? No, es que... Es que no podía, ¿eh? No podía. Porque... No sé cómo decírselo. Yo... Amparito, yo estuve preso muchos años, ¿eh? No puede ser. ¿Y por qué? Mejor no hablemos de eso. Es algo que me duele mucho. Son cosas de la vida. Bueno, perdone. No quise... lastimarlo, pues, y sus recuerdos tristes. No se preocupe. Usted sabe, Amparo. A veces yo tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? Por ella. Por mi muchachita. Por Tilisay. Pero bueno, chica, ¿tú estás loca? No, muchachita, no me vayas a quitar mi música, vale. No te la voy a quitar, pero le voy a bajar el movimiento. Me vas a quedar sorda. Y además oyendo esos balses del tiempo de Maricastaña, chica. No, bueno, vale. Voy a salir. Ay, qué bueno, muchachita, porque... No, 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 tú te vas a quedar aquí estudiando. Mira, muchachita, no seas abusivo, vale. Yo he estudiado bastante. Me la tienes aplicada, chico. Pues yo voy a salir un momentico nada más, chica. No, pero muchachita. Yo tengo... Tengo que hablar con Pedro Luis. Que ya voy contigo, muchachita. No, no, no. Yo voy un momentico nada más a hablar con Pedro Luis y vuelvo. Vengo enseguida. Vuelvo enseguida. Muchachita. Ya reigo. Bueno, ya te puedes imaginar cómo estaba. Todos esos momentos terribles que pasé. Sin saber del niño, sin saber qué pudo haberle pasado. Ay, qué horror. Te considero, mi amor. Y luego... Luego cuando la encontramos, pues... Verlo así, con su bracito fracturado. Ay, sí. Sí, hombre. Pero también hay otras cosas que... Que me preocupan mucho. Que me deprimen. Bueno, mi amor. No te pongas así. Anda. Adelante, por favor. ¿Qué deseas tomar la cintita? ¿Sabes? Me sintió muy solita sin ti. Pensé que me habías abandonado. No. No. Imagínate. Todos los problemas. Todas las tensiones que he vivido. No quería decírtelo por teléfono porque... No sé, estábamos esperando la llamada de la policía y también de alguna persona. Sí, sí. Está bien, mi amor. Pero me hubiera gustado estar contigo para consolarte. Qué broma, Raisa. Tú y yo cenando solas. La verdad es que estamos en decadencia. Sí, parece que vamos a tener que hacer algo. Bueno, vamos a ver si conseguimos por aquí a dos caballeros que nos quieren acompañar. Mira, Raisa, mira quién está ahí. ¿Quién? El doctor Guerra. El amor de mi vida, Raisa. El hombre que me llega al alma. Bueno, pero ¿y ese no es el marido de la doctora Ferrari? Sí. ¿Y qué hace con esa mujer? Bueno, mi amor, pero ya pasó todo, ¿sí? Olvida toda tu pena. Ahora yo estoy contigo, mi vida. Yo te quiero tanto, mi amor. Tanto. Oye, pero están de lo más acaramilados. Esta no me la pierda, Raisa. Ella, ¿dónde va? Espérame un momento. ¿Señorita Leonela? ¿Señorita Leonela? Parece para que coman. Ya la comida está servida. ¿Qué hora es? Son más de las ocho. Ay, me acosté un rato y creo que me quedé dormida, Maruca. Bueno, parecía comer, pues. Ah, no, no tengo hambre. Ah, no, pero algo tiene que comer. No se puede quedar así con el estómago vacío. Maruca. ¿El señor está ahí? Oh, el doctor Guerra salió hace rato. Dígame. ¿Aló? Sí, sí, es la casa de la familia Guerra. ¿Qué deseas? ¿De parte de quién? Un momentico, por favor. Es para usted, dice que es una amiga. No sé, no dijo su nombre. Aló. ¿Sabes quién te habla, Leonela? No, pero esa voz me parece conocida. Esa imagen, querida. Ah, ¿tú? ¿Podías haber dicho tu nombre en lugar de decir que era una amiga? No seas irónica. Mira, para demostrarte que sí soy tu amiga, te voy a brindar la oportunidad de que confirme lo que te dije. Lo del bochinchito de tu marido con la rubia. Mira, Iman, por favor. ¿Quieres verlo con tus propios ojos? Sí. Te puedo decir ahora mismo dónde están. ¿Dónde está tu marido con la o... Porque estaría aquí, ¿no puede ser que no esté? No, no está, doctor Martín. No está. No está. Acompáñame, por favor. ¿Pero para dónde? ¿Qué pasa? No me preguntes, estoy muy nerviosa. Tengo que ir a un lugar y no sé si podré manejar. Llévame tú, por favor. Sí, está bien. Hasta luego. Chao. 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 Bueno, y aquí nos vamos a nuestro nidito de amor. Me gusta tanto mi hija. Chao. 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 Soy Algarza. Niña, pero que besuqueo. Sé. Que lo aprovechen. Vamos a ver qué pasa cuando te sorprendan en plena faena, mi amor. Pero hay que ver que tú eres bien atrevida y más. Mira, hay que hacer semejante cosa. Vamos a gozar un horror, Raiza. Mira, esto va a ser para agarrar pánico, pues Ay, qué horror